El instinto de una madre es una de las cosas más increíbles del mundo y no se limita solo a los humanos. Recientemente una gata callejera en Turquía sospechó que algo andaba mal con sus bebés y los llevó a una clínica veterinaria para buscar ayuda. Ahora el video del felino se está haciendo viral en redes. El personal dijo que estaban familiarizados con la gata callejera, ya que a menudo la alimentan, pero no eran conscientes de que había dado a luz. Los veterinarios de la provincia occidental de Esmirna no entendían al principio el motivo de la gata que maulló durante mucho tiempo después de traer a un segundo gatito. Finalmente los médicos comprobaron que los pequeños animales sufrían de una infección ocular. Pronto los veterinarios y enfermeras respondieron al llamado de la madre y ahora el felino callejero y sus gatitos están bien luego de ser tratados. Una madre que sospechó que algo andaba mal con sus bebés y los llevó para su atención protagoniza hoy los animales en las noticias. Para Cartago al día les informó Harold Mauricio Rayo. Si te gustó compártelo y suscríbete a nuestro canal para más videos como este.